Vamos a escuchar ahora la lectura del acta de concesión de distinciones por doña Esther Ibáñez Martín, secretaria general del Pleno Occidental. El Ayuntamiento Pleno aprobó la concesión de los siguientes honores y distinciones. Hija predilecta de la Villa de Leganés a doña María Victoria Pavón Palomo. Hijo adoptivo de la Villa de Leganés a don Asier Garitano Aguirre Zaval. Medalla de oro de la Villa de Leganés a la Compañía de Conducciones, destacamento de tráfico y a la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil de Leganés. Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Leganés, Unión Comarcal Sur, Unión General de Trabajadores Madrid, Unión Comarcal Sur, Comisiones Obreras Madrid, UNELE, CEIN. Se va a proceder ahora a la entrega de la distinción de hija predilecta de la Villa de Leganés a doña María Victoria Pavón Palomo. Por esos campos de España defendiendo sus colores, demostrando con su pueblo que son dignos campeones. Hemos jugado en Madrid, en Galicia y en Castilla, demostrando con su juego un juego de maravilla. El Leganés, el Leganés... Alcalde, concejales, concejalas, autoridades, buenas tardes a todos. Hoy es uno de los días más importantes en mi vida. Nunca pensé llegar a tener un reconocimiento tan grande de mi ciudad. Y es difícil expresar las emociones con palabras. Muchas gracias a todos los grupos políticos. Mis padres llegaron a Leganés procedentes de Castilla-La Mancha a empezar una nueva vida. Años duros, me contaba mi madre. Sin luz, sin agua, había que bajar a la fuente onda. Y mucho barro había que pisar por entonces. Aquí en Leganés se ha desarrollado toda mi vida. Bautizo, colegio, amigos, trabajo, amor. Nacieron mis hijos. He vivido día a día el cambio de Leganés a ciudad. De huertas a grandes barrios y polígonos. De cuartel de Saboya a universidad y comisaría. Hospital, centros cívicos, teatros, instalaciones deportivas. E, inesperadamente, el Club Deportivo Leganés llegó a mi vida. Y estos diez últimos años ha sido el centro de ella. Con la responsabilidad de llevar el nombre de tu ciudad, las ilusiones de todos tus vecinos, y honrar a todos nuestros antecesores. Trabajo, viajes, sufrimiento, alegrías, lágrimas, euforia por conseguir lo más grande, siempre con la humildad y el respeto por bandera. He recibido más de lo que quizás haya podido dar. Personas que me ha merecido la pena conocer, los momentos que he podido vivir y, personalmente, lo que me ha hecho crecer. Pero lo más importante para mí ha sido ver disfrutar a mi ciudad y que el fútbol nos haya ayudado a sentirnos más orgullosos de Leganés. Y todo esto ha sido posible gracias a las personas que, junto a mí, forman el Club Deportivo Leganés y a esos aficionados fieles que, la verdad, me lo han puesto muy fácil. Todo lo bueno y lo malo en mi vida me ha pasado el Leganés. Leganés es mi casa. A continuación, se entrega la distinción de hijo adoptivo de la Villa de Leganés a don Asier Garitano Aguirre Zabal. ¡Entrenador Asier Garitano! ¡Gracias! ¡Lega! 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 Lea, lea Lea, lea Por la trayectoria deportiva Y por ser la persona que ilusionó A niños, mayores y adultos Este último punto Es el que me ha emocionado Especialmente Cuando voy al colegio a recoger a mi hijo Y veo A los niños con la camiseta de leganés Sinto un orgullo Por haber contribuido Y haber generado Tanta ilusión y tanta felicidad A esta ciudad Bueno, en este Trayecto No he estado solo, lógicamente Y tengo que acordarme de mucha gente Acordarme de todos los jugadores A los que he tenido la suerte de poder dirigir Acordarme de mi cuerpo técnico Acordarme de todos los empleados Y empleadas del club deportivo de leganés Y de la directiva Con mi teoría aquí presente Muchísimas gracias Y sobre todo A la afición de leganés Especialmente hoy Me gustaría acordarme de Eugenio Cruz Es un aficionado De leganés Que está pasando unos momentos Duros En el que me ha acompañado Yo creo que en todos los entrenamientos Que llevo En los últimos cuatro o cinco años aquí Eugenio Te mando Un fuerte abrazo Y mucha fuerza Esta distinción Para mí Es un honor Y es un orgullo Y espero Estar a la altura De mis hermanos adoptivos Del tío Alberto De don Félix De Jesús Polo Y de Luis Adencillo Para terminar Es importante Que unamos voluntades Y sumemos los esfuerzos Y consigamos entre todos La ciudad de nuestros sueños Esto no lo digo yo Sino que es la letra Del himno De la ciudad de leganés Y a partir de ahora El mío también Muchísimas gracias Eupaler Procedemos ahora A la entrega De la medalla de oro De la villa de leganés A la compañía De conducciones Destacamento de tráfico Y a la intervención De armas y explosivos De la guardia civil De leganés Aplausos 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 Buenas tardes a todos. Excelentismo, señor alcalde de Leganés, señoras y señores concejales, portavoces de distintos grupos parlamentarios y miembros de la corporación municipal. Señoras y señores, es para mí un honor representar en este acto al cuerpo de la Guardia Civil con motivo de la concesión de la medalla de oro de la ciudad de Leganés al mismo, representado en esta localidad por la intervención de armas y explosivos, el destacamento de tráfico y la compañía de conducciones de la unidad de protección y seguridad de la primera zona del cuerpo. Herederos de aquellos 1.600 guardias civiles de infantería que, un 10 de octubre del año 1844, empezaron a prestar servicio tras ser formados y adiestrados en un campamento instalado aquí en el municipio de Leganés, en el paraje conocido como los Depósitos de Leganés, por lo que la relación entre Leganés y la Guardia Civil se remonta a tiempos inmemoriales. Quiero agradecer en mi nombre y en el del resto de guardias civiles de dichas unidades a la Corporación Municipal del Escenetismo y Ayuntamiento de Leganés la concesión de dicha condecoración, con la que se reconoce y recompensa el sacrificio y dedicación de todos los hombres y mujeres de este cuerpo, los cuales, con total profesionalidad, han estado protegiendo el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizando la seguridad ciudadana desde su época fundacional hasta el día 1 de octubre de 1978, en que, por imperativo legal, sus funciones de seguridad ciudadana fueron asumidas por el Corpo Nacional de Policía. Quedando en la actualidad en la ciudad de Leganés desplegadas tres unidades de la Guardia Civil, con misiones muy diferentes, como son la intervención de armas y explosivos, con la misión de dar cumplimiento a la normativa sobre dichas materias y servir de oficina, la atención al público para la tramitación de la documentación relacionada con el sector, el destacamento de tráfico que tiene como misión velar por la seguridad vial en las carreteras de su demarcación y la compañía de conducciones de la Unidad de Protección y Seguridad de la Primera Zona del Cuerpo, la cual tengo el honor de mandar, cuya misión es el traslado y custodia de presos, penados y detenidos en apoyo a las Administraciones de Justicia y Penitenciarias. Y, por último, quiero felicitar y dar la enhorabuena al resto de cuerpos, organismos y personas que en el día de hoy también son objeto de reconocimiento y entrega de menciones y recompensas. Muchas gracias. Se procede ahora a la entrega de la Medalla de Oro de la Villa de Leganés a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Leganés. Gracias. 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 Buenas tardes. Cuando tenía 17, 18 años más o menos, allá por mitad de los años 70, 75, años 75, 76, tenía un compañero de colegio que tenía familia aquí, Leganés, eran de Tomelloso, de Ciudad Real, y muchos fines de semana veníamos a Leganés a pasar el fin de semana. Siempre pasábamos por lo que es hoy la comisaría. En aquella época era un acuartelamiento donde estaba la Legión y siempre me impactó la imagen de los legionarios montando guardia en la puerta de la comisaría. Aquel joven de 17 y 18 años, con los años, ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía y no podía en ningún caso imaginar que un día sería comisario, no podía imaginar que algún día sería el comisario de Leganés como su primer destino de la Comunidad de Madrid, no podía imaginar que aquella acuartelamiento un día se convertiría en su casa profesional y no podía imaginar que hoy estaría aquí recibiendo de manos del alcalde de Leganés esta distinción. Subo aquí a recibir esta distinción y lo hago en nombre de todos los funcionarios de la comisaría. En el Cuerpo Nacional tenemos un dicho y es que los comisarios pasan y el resto de funcionarios, policías, oficiales, subinspectores, inspectores, inspectores jefes, permanecen. Permanecen. Hay muchos funcionarios que llevan aquí años trabajando al servicio de los vecinos de Leganés y yo subo aquí a recibir esta distinción en nombre de todos ellos. Y ya por último, quiero poner de relieve que esta distinción manifiesta la compenetración que tiene que tener, que tiene que haber entre la colectividad y los funcionarios de policía, porque la razón de ser de estos es precisamente el servicio a esa colectividad, de donde se deriva uno de los principios básicos de actuación del Cuerpo Nacional, que es el auxilio y protección a los ciudadanos. Bueno, sin más, y en nombre del Cuerpo Nacional de Policía y de todos los policías de la comisaría de Leganés, muchas gracias. Procedemos ahora a la entrega de la medalla de oro de la Villa de Leganés a la Unión Comarcal Sur UGT de Madrid. Gracias. Aplausos. 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 Para la Unión Comarca al Sur de UGT, hoy es un honor estar aquí presente y compartiendo este momento con todos vosotros y este reconocimiento que nos habéis hecho entrega. Es decir, desde el sindicato UGT, que para nosotros es un reconocimiento que lleva en sí mismo lo que es la trayectoria de un sindicato dedicado a los trabajadores y a los ciudadanos. Un sindicato que lleva el año que viene va a hacer 130 años de historia y 40 años de legalidad en España. Y, por tanto, yo quisiera, antes de decir unas palabras más, felicitar a todos los premiados por la gran labor y la gran entrega que hacen ellos, y la gran labor social, porque ellos están velando y cumpliendo el sueño de muchos. Y, si no, que se lo digamos al Club Deportivo Leganés, que se mantiene en primera y, encima, como ayer, ganando al Valencia. Y al Ciudad Real. Decir que este reconocimiento yo solo quiero dedicar a muchos compañeros y compañeras por su trayectoria sindical en defensa de los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores. Por intentar siempre luchar en encontrar una sociedad justa e igualitaria, donde todos los ciudadanos de Leganés tengamos la misma igualdad de oportunidades y sin dejar a ninguna familia asculida de la protección social. También me gustaría dedicar este reconocimiento que nos hacéis hoy entrega a más de 300 compañeros y compañeras que están encausados y algunos pendientes de juicio por el simple hecho de defender aquello que es en lo que creen. Que no es otra cosa que el derecho a la huelga y la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y de los ciudadanos. Que han tenido que luchar y han tenido que ir a la huelga por conseguir que las reformas laborales y las reformas de pensiones que han lastimado mucho a los ciudadanos y se han cargado el estado de bienestar. Y por último, y no menos importante, también quiero hacer un reconocimiento a aquellos trabajadores que han perdido la vida en sus puestos de trabajo y a esas mujeres que se han visto asesinadas por sus parejas o sus parejas como consecuencia de esta lacra de violencia machista que estamos viviendo en nuestro país. Por eso, no me queda de otra manera que decir alto y claro desde la parte social que no a la violencia de género y sí a la igualdad entre mujeres y hombres. Y termino diciendo, la constitución española necesitó de muchos y generosos esfuerzos de toda la clase política. Pero se tenía claro en aquel momento que había que apostar por una España democrática, progresista y unida. Por eso, desde aquí, los ciudadanos y la Unión General de Trabajadores pedimos a los grupos políticos municipales y a los grupos políticos municipales, capacidad para llegar a consensos y acuerdos que posibiliten el desarrollo de la ciudad y de sus ciudadanos. Muchas gracias. En nombre de toda la Comarca Sur de UGT. Procedemos ahora a la entrega de la Medalla de Oro de la Villa de Leganés a la Unión Comarcal de Comisiones Obreras Madrid. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, alcalde, concejales y concejalas de la corporación, un saludo de la Unión Comarcal Sur de Comisiones Obreras de Madrid, a todos los asistentes y, lógicamente, una enhorabuena especial a los compañeros premiados y a la compañera premiada. Yo creo que hoy se expresa aquí una enorme pluralidad de agentes sociales y de premiados, que cumplimos cada uno con un papel muy distinto en la sociedad de Leganés. Creo que tenemos pocas oportunidades de visualizar actos de este tipo y, bueno, nosotros lo ponemos en valor. Nosotros somos una organización que no somos de ámbito local, Comisiones Obreras, como sabéis, somos una organización estatal, pero somos una organización muy municipalista. Y por eso nos hace una ilusión especial que sea una corporación local, un ayuntamiento, el que nos da una distinción de este tipo y que, además, sea el pueblo de Leganés, porque, aunque es poco conocido, la ciudad de Leganés tuvo un papel importante en la propia constitución de lo que después fue la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Aquí, en otoño del año 76, en esta ciudad, en la calle La Pluma, tuvo lugar una reunión clandestina entonces, en la que 100 metalúrgicos elegidos en las distintas empresas de la Comunidad de Madrid constituyeron lo que fue el Sindicato Provincial del Metal de Madrid, en un proceso mandatado por la Coordinadora General en una reunión en el despacho de Atocha 55, muy poquitos días antes, allí donde meses después iba a suceder ese atentado terrible contra los abogados de Atocha, para constituirnos como sindicato, pasar de movimiento político y social, que éramos entonces, a ser un sindicato como el que somos hoy. Para hacer eso había que empezar constituyendo los sindicatos provinciales, lo pequeñito, para después ir sumando y constituir lo grande. Y el primer sindicato provincial que se formó fue el Sindicato Provincial del Metal, en esa reunión con 100 metalúrgicos en la calle La Pluma de aquí, de Leganés. Por eso, hoy, que además conmemoramos una Constitución que ayudamos mucho a traer y que ponemos en valor los valores democráticos por los que muchos compañeros y compañeras de nuestra organización dieron la vida, nos hace una ilusión especial estar aquí. Ha cambiado mucho este país y ha cambiado mucho esta ciudad. En aquella reunión en la que existían Marcelino Camacho y otros compañeros que acababan de salir de la cárcel precisamente por defender la democracia que hoy tenemos y por intentar pelear para que en este país tuviéramos una Constitución, hubo una tensión permanente pensando, porque había un rumor de que iba a ser interrumpida la reunión e iba a ser reprimida en aquel momento por las fuerzas franquistas. Felizmente eso no sucedió y es paradójico que hoy la misma ciudad que en aquel momento albergó una reunión clandestina pueda con sus ayuntamientos democráticos, que son otra de las grandes conquistas de este país, darnos una distinción a ese agente social que se estaba formando en la clandestinidad en aquel momento en la ciudad. Nada más, muchas gracias. Reiterar el agradecimiento a la corporación, reiterar el saludo a todos los presentes y una mención especial a los compañeros agentes sociales de entre todos los premiados, un saludo a la Asociación de Empresarios de Leganés y un saludo a la Comarca Sur de UGT, que creo que no estamos muchas veces suficientemente reconocidos, pero nosotros sí que sabemos, nos sabemos reconocer mutuamente y somos otro ejemplo, igual que el acto de hoy, de que desde la diversidad y con la diferencia de opinión también se puede construir. Muchas gracias. Se procede ahora a la entrega de la medalla de oro de la Villa de Leganés a Unele Zein. Bueno, buenas noches ya. Me he traído unos cien folios porque, como el tiempo que teníamos cada uno de los premiados, pues era de una hora o así aproximadamente, voy a estar durante una hora leyendo esto. Bueno, hecha la broma, es un honor, un placer y tengo la fortuna de recibir esta medalla de oro de la Villa de Leganés en representación de Unele. Quiero compartir con todos los miembros de la Junta Directiva este gran reconocimiento que nos servirá para seguir trabajando, si cabe, con mayor entusiasmo. Unele, la Unión Empresarial de Leganés-Zein, es una organización territorial multisectorial de estructura interna democrática integrada en la CEIN, representando a todos los empresarios de Leganés y ocupando una de las dos vicepresidencias territoriales que asume la coordinación de toda la zona sur de Madrid. CEIN es la organización territorial más importante de España y muy, muy relevante dentro de la COE. Defendemos y promocionamos los intereses económicos y sociales de los empresarios de los que más del 80% son pymes y empresas familiares dedicadas al pequeño comercio, a la hostelería, a la industria y a los servicios. Promovemos el emprendimiento, que son los puestos de trabajo del futuro, y aquí tengo que decir puestos de trabajo del futuro de calidad, porque no podemos estar más de acuerdo con nuestros compañeros de viaje, los agentes sociales UGT y comisiones obreras. Hay que pelear por puestos de trabajo de calidad y la patronal también lo hace. Leganés es una gran ciudad con unas posibilidades de desarrollo enormes, pero solo si conseguimos remar en la misma dirección obtendremos el máximo rendimiento de estas posibilidades. Recientemente hemos organizado, junto con la Concejalía de Desarrollo Local, el Congreso Leganés People and Business, para demostrar que los negocios los hacen las personas y que cualquiera con la formación adecuada puede convertirse en empresario generador de empleo. Grandes expertos en este Congreso coincidieron en que el espíritu positivo y la colaboración entre las personas, fijándose objetivos superiores a uno mismo, son algunas de las claves del éxito más a tener en cuenta. No es fácil aunar esfuerzos cuando existen tantos puntos de vista distintos, pero parece que en Leganés lo estamos consiguiendo. El Pacto por el Empleo y los recientes acuerdos aprobados en el Pleno Municipal son un buen ejemplo de ello, cuando a priori la división política no hacía augurar ningún acuerdo. Leganés necesita muchos más acuerdos y solo si eso se produce seremos capaces de destacar. Y, para finalizar, termino expresando el honor que es para UNEL recibir esta gran distinción y, para mí, estar de presidente en esta organización. Por supuesto, no olvido dar la enhorabuena a todos los premiados y distinguidos hoy. Este fin de semana, por casualidad, he estado fuera de nuestro país, pero cuando llegué ayer y vi lo primero que vi en el aeropuerto de Barajas fue que el EGA había ganado al Villarreal remontando un partido que, a priori, se había puesto muy mal porque empezamos perdiendo 1-0 y, al final, terminamos ahí con un resultado de 1-3 o de 3-1 que era muy bueno. Y, bueno, como que estamos ya a 4 de diciembre, no quiero perder la ocasión para felicitar las Navidades y las Pascuas a todos los aquí presentes y, por supuesto, a todos los grupos políticos, sin excluir a nadie. Les deseo unas felices Pascuas. Y, para la clausura de este acto, escuchamos a don Santiago Llorente Gutiérrez, el alcalde y presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Leganés. Buenas tardes, doña Victoria Pavón, don Asir Garitano, señor comisario de Leganés, don Dionisio Montejo, capital de la Guardia Civil, don Gabriel Bisdómine, señor secretario general de la Comarca Sur de UGT, don Tomás Alonso, señor secretario general de la Comarca Sur de Comisiones Obreras, don Raúl Cordero, señor presidente de UNEL, don Augusto Fuentes, señores concejales, señoras concejalas, señores representantes de los órganes directivos del Ayuntamiento de Leganés, señor comisario principal, don José Luis Domínguez, señor jefe de la Policía Local de Leganés, don Juan José Díaz, señor jefe del Grupo de Bomberos de Leganés, don Miguel Alba de Alejo, mandos del Cuerpo Nacional de Policía, mandos del Cuerpo de Policía Local, mandos de la Guardia Civil, mandos de la agrupación de voluntarios de protección civil, presidentes, representantes de asociaciones y de casas regionales. También un cariñoso saludo a todos los representantes de los medios de comunicación, estimados vecinas y vecinas. Hoy celebramos el Día de la Constitución aquí en Leganés y quiero comenzar transmitiéndoles mi pesar a la familia de don Manuel Marín, expresidente del Congreso, que ha fallecido en el día de hoy. Hoy, a pesar de esto, es un día festivo aquí en Leganés y quiero felicitar a todas las personas e instituciones que hoy reciben la medalla de la ciudad de Leganés y a aquellos que reciben los nombramientos de hijo adoptivo e hija predilecta de la ciudad. Se trata de las mayores distinciones que esta ciudad otorga a sus ciudadanos y entidades y entendemos que es un orgullo portarlas a aquel que la recibe. Se trata de un reconocimiento que otorga Leganés y que supone la inclusión como vecinos y vecinas ilustres en la historia de Leganés. Además, hoy es un día muy especial porque conmemoramos una fecha vital para todos los españoles y españolas y para el ejercicio de la democracia. Conmemoramos el 39 aniversario de la Constitución y lo hacemos hoy que la Carta Magna está más que nunca de actualidad. La aprobación de la Constitución supuso un hecho señalado en la historia de nuestro país, ya que en 1978 fue capaz de unir y no separar, de incluir y no excluir, de contar con todos los ciudadanos sin dejar a nadie de lado, de caminar conjuntamente hacia la construcción de un nuevo tiempo. Hoy la Constitución está de actualidad. Es un documento que ha garantizado los derechos y libertades, los fundamentos del Estado social, la participación democrática, el derecho de la descentralización política a partir del reconocimiento de la diversidad del país y, como consecuencia de todo ello, la convivencia social y el incremento de bienestar de la ciudadanía. La actualidad de los últimos meses ha provocado que la Constitución sea protagonista y es que nuestra Carta Magna, al igual que nuestro país, no se parece en nada a aquello que vivimos en el año 1978. Somos hoy una nación constituida por millones de ciudadanos y ciudadanas más diversos, más plurales, más formados, más participativos y más exigentes a la hora de reclamar un funcionamiento eficaz de las instituciones. Por este motivo y siempre desde el máximo respeto y compromiso a la Constitución creo que es necesario emprender una reforma constitucional consensuada y bien medida para lograr un nuevo y largo periodo de convivencia. El objetivo no debe ser otro que garantizar el progreso, la paz social y la estabilidad política y la solidaridad territorial entre las generaciones vivas y futuras de españoles y españolas. Buscamos proteger y garantizar el estado de bienestar, en especial los derechos básicos de los ciudadanos, de las personas, para favorecer y ampliar los derechos fundamentales conforme a estos nuevos tiempos, revitalizando el estado de derecho. Debemos mejorar la calidad democrática y la de nuestras instituciones. Este es precisamente el espíritu que rige la Constitución, un documento que debemos lograr que responda a todos y a cada uno de los ciudadanos que conviven en nuestro país. Este acto al que hoy asistimos es un fiel reflejo. Hoy nos encontramos sentados en este escenario los representantes de varias formaciones políticas, además de concejales sin adcripción. Todos tienen su sitio y cada uno de ellos de una forma u otra trabaja para lograr lo mejor para esta ciudad. Todos han intervenido y cada uno ha explicado cuál es su posición política. Es nuestro objetivo, que como servidores públicos seamos capaces de conseguir el entendimiento para que Leganes crezca y mejore. Y además es nuestra obligación. Debemos trabajar con honradez y justicia, con firmeza y responsabilidad para que nuestro Leganes progrese. Es nuestro deber de cara a los ciudadanos. Al igual que la Constitución en los últimos meses, los responsables políticos también somos protagonistas. Nosotros tenemos mucho que aportar y que decir en estos instantes, porque debemos estar a la altura y trasladar a nuestros ciudadanos un mensaje de estabilidad, de seguridad y de diálogo. Para superar esta crisis que han enfrentado a compañeros, a vecinos e incluso a familias del mismo barrio, del mismo entorno. Y desde el Gobierno local apoyamos sin fisuras a las instituciones del Estado frente a estos desafíos que entran en abierta contradicción con nuestra democracia y contra la integridad territorial de España. Yo como demócrata no puedo estar sino con el Estado de derecho a apelar a la unidad de España y a la búsqueda de la legalidad sin olvidar nunca ni el diálogo ni la búsqueda de acuerdos. Ese es el objetivo que me marco como alcalde y como responsable del Gobierno de Leganes y más cuando contamos con una corporación integrada por 27 concejales de diversas formaciones políticas. Tenemos la obligación de buscar acuerdo entre nosotros para mejorar la educación, el empleo, el deporte, para mejorar las instalaciones deportivas. Precisamente ese es el espíritu de la Constitución española, la búsqueda de acuerdos de forma generosa para mejorar nuestro entorno. Necesitamos reformar los colegios públicos más antiguos, remodelar las instalaciones deportivas, terminar las obras que se quedaron paradas y generar mucho más empleo y mejor empleo y de más calidad. En los últimos meses hemos aprobado la reforma de algunos proyectos para mejorar los colegios públicos. Seguimos trabajando para mejorar instalaciones deportivas. Mañana, concretamente, aprobamos el proyecto de reforma de la principal instalación deportiva de la ciudad, la Ciudad Deportiva Europa. Y seguimos trabajando para que las políticas activas de empleo y la promoción del comercio local sean el eje que vertebra esta ciudad. Desde el año 2015 hasta hoy hay más de 3.000 leganenses que han dejado de estar desempleados. Leganés es la ciudad del sur de Madrid en la que más ha descendido el paro. Y eso se debe en gran medida al esfuerzo de los empresarios y al apoyo de los sindicatos que hoy están aquí representados en la búsqueda de la concertación que tiene como objetivo promover un empleo de calidad. Por eso hablo y resalto la necesidad de que todos los concejales hoy aquí sentados rememos en la misma dirección. Ningún concejal, ningún político puede alegrarse de que haya ciudadanos sin empleo, ni de que un colegio se quede sin reformar. Leganés es una ciudad cargada de oportunidades y por eso el consenso y el trabajo y el trabajo en equipo y la responsabilidad deben ser los pilares que nos unan para lograr una ciudad mucho mejor. Contamos con las mejores infraestructuras. Somos una ciudad estupenda en la que estamos en un enclave magnífico para atraer riqueza. Nuestra ciudad debe albergar a las mejores empresas, debemos crear más empleo, tenemos que atraer empresas innovadoras, empresas que potencien la investigación y el desarrollo y las administraciones tenemos que tender las manos a las empresas para facilitarles su llegada a Leganés. Y los políticos debemos estar a la altura de las circunstancias porque somos servidores públicos y como tal debemos devolver la credibilidad a nuestra labor logrando que los ciudadanos sepan que las instituciones están a su servicio. Por eso reclamo en este homenaje a la Constitución española ese gran acuerdo que logre que Leganés crezca y que los vecinos y vecinas disfruten de una ciudad mejor. Sé que todas las fuerzas políticas que forman parte de la corporación quieren lograrlo y entre todos podemos hacerlo. Junto a este acto de homenaje a la Constitución española entregamos las medallas de la ciudad, los títulos de hijo adoptivo e hija predirecta de la ciudad. Y se trata de un ejercicio que premia al acuerdo, al compromiso. Le hemos dado dos honores a la presidenta del Club Deportivo Leganés, al entrenador, fruto de ese acuerdo que hay entre la directiva, el cuerpo técnico, la afición y que ha conseguido que entre todos obtengamos unos grandes éxitos deportivos. Igualmente hemos premiado al Cuerpo Nacional de Policía y a Guardia Civil, porque junto con policía local y estrechando lazos hemos conseguido mejorar la seguridad ciudadana en nuestra localidad. Y los sindicatos junto con las organizaciones empresariales han hecho exactamente lo mismo. Fruto de los acuerdos la ciudad mejora. El Club Deportivo Leganés ha logrado ilusionar a miles de vecinos y vecinas de todas las edades. Tener un club en la primera división era hace cuatro años impensable. Sin embargo, Victoria Pavón, Felipe Moreno, su familia y la gran familia del Club Deportivo Leganés confiaron desde el principio en este club y su gente y todo el equipo lograron diseñar un proyecto que traspasa ya el ámbito deportivo. Para Leganés es un orgullo tener un club en la principal liga del mundo y que compartan en su terreno de juego los principales equipos del mundo y que hoy ocupemos el séptimo puesto en la liga, a solo un punto de los puestos de las competiciones europeas. Es para mí, además, un orgullo ver cómo el Club Deportivo Leganés apoya al deporte base de la localidad y, además, colabora con infinidad de proyectos sociales de esta ciudad. Desde el Gobierno local hemos realizado la propuesta que ha sido secundada por el Pleno y para nosotros es un orgullo que Victoria Pavón, presidenta del Club Deportivo Leganés, haya recibido el título de hija predilecta de Leganés. Gracias, Victoria, por tu trabajo, gracias, Victoria, por tu cariño, por tu cercanía y por todo lo que estás haciendo por esta ciudad. De igual modo, entendíamos que Asir Garitano, entrenador del Club Deportivo Leganés, debía contar con el máximo reconocimiento que nuestra ciudad podía otorgarle. Así eres ya parte de Leganés. Es habitual encontrarlo participando en la vida diaria de nuestra localidad y, por ello, sabemos que va a ser gala de este reconocimiento. Sabemos también que hace gala orgulloso de sus orígenes vascos, pero es absolutamente compatible. Garitano ya es un hijo de Leganés y, por eso, le hemos otorgado el título de hijo adoptivo de nuestra ciudad. Yo confío en Asir Garitano y la afición también. Todavía recuerdo cuando en una rueda de prensa nos dijo que nuestro objetivo era ascender a primera división y lo consiguió. Gracias, Asir. Si dentro de unas semanas te escucho oír que nuestro objetivo es en la Liga Europea, me voy a poner a buscar cómo se llega a Stamford Bridge o a San Siro. Estoy convencido que lo que te plantees lo conseguirás. Este año también queríamos reconocer la labor de instituciones muy presentes en nuestra ciudad. La Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, la Comisaría de la Policía Nacional, que ostenta las competencias en seguridad ciudadana de Leganés. Lleva casi cuarenta años en nuestra ciudad. En 1978 llegaron los primeros 150 agentes y lo hacían destinados en un pequeño edificio situado en la actual plaza de Pablo Casals. Desde entonces y bajo la dirección del primer comisario, don Mariano González Puente, o posteriormente, con muchos comisarios, como José Luis Domínguez, que se encuentra aquí presente entre nosotros, y hasta el actual comisario, don Dionisio Montejo, han sido muchos los profesionales, hombres y mujeres, que han desempeñado la labor al frente de esta institución en Leganés. Por eso, y en reconocimiento al trabajo de todos ellos, es para este ayuntamiento un honor concederles hoy la medalla de oro de esta ciudad. Señor comisario, transmita a todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía destinados en Leganés el agradecimiento de esta ciudad. La compañía de conducciones, UPROSE, el destacamento de tráfico y la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil de Leganés recibe hoy también la medalla de oro de Leganés. Como ha explicado su capitán, esta institución, la Guardia Civil, lleva 173 años instalada en Leganés, desde 1844, para ser exactos. Y es que hasta los años 30 del pasado siglo, la mayor parte de los guardias civiles de toda la geografía española pasaban una parte de sus estudios e instrucción en nuestra ciudad. Hoy en día ocupan un lugar señalado en la vida de nuestra localidad y podemos decir que, al igual que Policía Nacional, velan por garantizar los derechos y libertades de todos nosotros. A ellos también les otorgamos este máximo galardón de la ciudad. Capitán, todos los mandos aquí presentes y agentes de la Guardia Civil son parte de esta ciudad. Muchas gracias por su trabajo. Este año también queríamos homenajear a las entidades que trabajan cada día para fomentar el empleo en nuestra ciudad y a las entidades empresariales, que son fundamentales. La creación de empleo en esta ciudad es fundamental y es nuestro principal objetivo. Queremos contar, necesitamos contar con más empresas y trabajar todos unidos para potenciar las oportunidades laborales que van a encontrar los vecinos y vecinas en Leganés. Y trabajamos en buena línea. Solo en el último mes, 480 personas de esta ciudad, trabajadores y trabajadores de Leganés han encontrado un empleo. Deberían ser muchos más, pero cada una de estos empleos representa una oportunidad para mejorar la vida de un ciudadano, de un vecino y una vecina nuestra. Y eso es una magnífica noticia. Por eso, este año reconocemos la labor de un LICEIM como impulsores de la creación de empleo en Leganés, gracias a los empresarios de Leganés por la apuesta, su apuesta por esta ciudad. Del mismo modo, queríamos reconocer la labor de las organizaciones sindicales UGT y comisiones obreras en el sur de Madrid, entidades que trabajan para garantizar los derechos de los miles de trabajadores y trabajadoras en el sur de Madrid, gracias a los cientos de afiliados y afiliadas de los sindicatos, de estos dos sindicatos. Y gracias a los delegados sindicales en cada empresa, en cada fábrica, en cada centro de distribución, en las administraciones públicas, en el comercio, en la banca o en cualquier oficina. El trabajo es fundamental, pero no a cualquier precio. Y los sindicatos velan cada día para garantizar que los ciudadanos y ciudadanas desempeñen su labor con seguridad y garantías, siempre en condiciones óptimas. Y por eso queremos reconocer la labor de estas dos organizaciones sindicales. Muchas gracias. Es necesario hacerlo para destacar todo lo que hacen en defensa de nuestros trabajadores, que además son un ejemplo de trabajo en equipo a través de la unidad de acción sindical. Enhorabuena a UGT y a comisiones Sobredas. De eso se trata, de reconocer a personas y entidades comprometidas con Leganés y con sus ciudadanos. Ese es el compromiso, el mío propio como alcalde, y estoy seguro de que del conjunto de la corporación que yo presido. Todos nosotros, junto a los que nos precedieron en esta responsabilidad, trabajamos para lograr que Leganés sea una ciudad cargada de oportunidades. Un lugar hecho por muchos en el que nadie sobra y en el que todos tienen cabida. Felicidades a todos los galardonados hoy. Y un último agradecimiento a quienes nos van a deleitar con un concierto que se va a interpretar a continuación, gracias a la banda sinfónica de la Escuela Municipal de Música Manuel Rodríguez Sales. Y antes de despedirme, voy a pedirles a todos ustedes que vuelvan a gritar conmigo ¡Viva la Constitución Española! ¡Viva Leganés! ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva! Por último, si les parece a los galardonados, les quitamos un minuto del concierto y nos hacemos una foto de familia para escuchar el concierto que nos tienen preparado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.